Bueno, acá van las jugadas. Luis Suárez amaga, va y lo dan abajo. Penalazo, grande en una casa. No lo pueden parar ni por derecha ni por izquierda. A Suárez ahí le va abajo. Penalazo, él mismo cobra el penal de muy buena manera. El crack uruguayo, el dientito Suárez, como le decimos nosotros, pone 3 a 0, pone goleada al primer tiempo. Termina el primer tiempo y ya le zampó 3 el equipo uruguayo al paraguayo. Luis Suárez.